En más información, en la zona 3 capitalina dejaron abandonado un carro y dentro de él el cadáver de una persona. Es nuestra compañera Lourdes Arana quien nos informa al respecto. Adelante compañera. Nosotros nos volvamos a la segunda avenida A y 30 calles de la zona 3 en donde vecinos alertaron a las autoridades acerca del hallazgo de un vehículo color corinto que se encuentra ubicado a mis espaldas en donde se puede ver el cuerpo de una persona envuelta en sábanas. En este caso se encuentra en la parte trasera de este vehículo. En este caso la Policía Nacional Civil ya está acordonando el lugar y también resguarda la escena del crimen. Esto en espera de fiscales del Ministerio Público que estarían haciéndose presentes a este lugar para determinar la identidad de esa persona. Así mismo establecer si se trata de un hombre ni una mujer. Tal y como usted puede apreciar en sus pantallas, las placas del vehículo fueron arrancadas de su lugar. Esto se podría haber realizado para evitar la identificación pronta de este vehículo. Sin embargo, ya la Policía Nacional Civil ha verificado también que se cuenta con una calcomanía en el vidrio de este automóvil. Y esto servirá para poder determinar la propiedad de este vehículo color corinto, que generalmente este tipo de vehículos se utilizan en muchos casos por taxis no rotulados para transportar a pasajeros. Sin embargo, este extremo será analizado y confirmado por el Ministerio Público. Algo importante que se debe mencionar es que hay cámaras de seguridad en las viviendas que se encuentran ubicadas en esta calle. Recordemos que nos encontramos ubicados entre la segunda avenida A y 30 calle de la zona 3. Justamente hay dos viviendas que cuentan con cámaras de seguridad que podrían ser utilizadas por los peritos del Ministerio Público para poder verificar qué fue lo que sucedió. Asimismo, si se puede observar si alguien sale de este vehículo al momento de dejarlo abandonado y se puede realizar la identificación correspondiente.